Buenas tardes a todos. Lo primero, quisiéramos agradecer vuestra presencia hoy aquí, para condenar los actos violentos ocurridos este fin de semana en nuestra localidad y también que sirva para denunciar toda la violencia que se genera innecesariamente. La concentración de hoy viene originada por la preocupación de nuestros jóvenes, que son los que en primer lugar nos transmitieron sus inquietudes y posteriormente recibieron el apoyo del Ayuntamiento y también el del colectivo marroquí que forma parte de nuestro pueblo. Sirva esta concentración para que todo vuelva a la normalidad y las fechas que nos vienen llenas de actos y festejos, que todos sepamos disfrutándolas, respetándonos todos en todo momento y que este acto ocurrido este fin de semana sea un episodio y no vuelva a suceder. Sin más, quisiera ceder la palabra tanto al colectivo marroquí como a la juventud, para que al igual que nosotros puedan realizar sus manifestaciones en contra de la violencia. Buenas tardes, señor Machado. Bueno, voy a hablar de la consultación de la juventud del pueblo. En primer lugar, como todos sabéis, hemos convocado esta concentración por los acercados sucedidos el pasado 18 de octubre del transcurso de Número, en el cual un jugador de nuestra localidad sufrió una agresión con una botella y posteriormente con un vaso de cristal, produciendo unas lesiones graves que tranquilamente podían haber sido fatales. Tras estos hechos, vecinos de la localidad aseguran haber visto al agresor con un cuchillo de grandes dimensiones en la mano. Agresiones como esta no pueden ser toleradas en este pueblo, dejando de lado la procedencia o cultura del agresor. Por eso queremos condenar a todos los aquí presentes estos hechos, insistiendo que sea quien sea y proceda donde proceda el agresor, no se vuelvan a repetir acciones tan lamentables como estas y poder tener una armonía y tranquilidad en esta localidad. También queremos agradecer a todos los aquí presentes y en general, a todos los vecinos de la localidad el apoyo postulado hacia lo ocurrido. Demostrando que en el pueblo reina la cohesión, la unidad y la convivencia. Un saludo de parte de los puentes de la localidad y muchas gracias por la asistencia. Es que ricas todo. Buenas tardes a todos. El primero, puedo pedir perdón a todo el pueblo. La segunda, pido que vivir hay que dejar vivir. Y la tercera, pedimos que hay que respetar la convivencia, por favor. Y lo deseo, buenas fiestas a todos. Bueno, pues para dar cerrado el acto, estaremos cinco minutos en la plaza para un poco para demostrar nuestra repulsa contra la violencia y una vez de estos cinco minutos daremos por finalizado el acto. Gracias. 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 Gracias.